Dios va a traer una dirección para su vida Así que yo les voy a pedir, yo les voy a pedir Voy a verificar la hora Y quiero enviarle un saludo Y quiero que demos un aplauso muy fuerte Muy fuerte Para un saludo que vamos a enviar a todos nuestros televidentes Porque no puedo decir oyentes A través de nuestro grupo Perdón, nuestro canal de Youtube Hoy en el último servicio en la comunidad cristiana Luz y Vida El último servicio del 2021 Hoy también queremos bendecirles a ustedes Quienes han estado durante todo este año con nosotros Acompañándonos, escuchando, viendo, disfrutando De cada palabra que se ha predicado en este lugar Declaramos que Dios hoy complementa Esa palabra que te ha dado En el nombre de Yeshua Hamashia Comunidad Cristiana Luz y Vida Aplaudimos al Señor fuerte Porque Dios ha sido bueno Gloria al nombre de Jesús Así que yo quiero hoy irme con mucho cuidado Porque son las 10, 10 con 11 minutos Bueno, que conste, 10 y 11 minutos Hoy quiero compartirles a ustedes varias cosas Que creo que son fundamentales Ya finalizando el año 2021 Como ya saben es el último servicio dominical Eso no quiere decir que Que la iglesia se cierra hoy Entonces ya la gente aparece en enero Por allá de lejos Salón, por aquí estoy si no me han visto No, la iglesia sigue activa La iglesia es una organización O un organismo vivo Que está activo Que vino a esta tierra a traer bendición Que vino a impartir luz, salvación y vida eterna Todos los que estén de acuerdo Levanten la mano y digan amén a eso Obviamente que es preocupante Yo quiero antes de compartir la palabra En esta hora Quiero hacerles reflexionar Escúchame lo que le voy a decir Estamos finalizando el año Y obviamente que cada fin de año Nos lleva a reflexionar A cada uno de nosotros En lo que nosotros hemos hecho Hemos desarrollado durante esos 360 y tantos días En el año Las metas a corto, a mediano y a largo plazo Estamos evaluando Y queremos llegar la noche Cuando suene la campana Como se dice Para recibir el año nuevo Que nosotros podamos estar satisfechos Que podamos estar contentos Que podamos estar felices Que podamos decir Evenecer Hasta aquí me has ayudado Señor Pero también nos lleva a reflexionar Que si hubo metas Hubo sueños Hubo proyectos Que nosotros presentamos Si evaluamos Que comenzando el año Nos planteamos metas A nivel espiritual A nivel familiar A nivel financiero Económico En cualquier aspecto En cualquier aspecto de esto Si nosotros nos estamos dando cuenta Que se está yendo el 2021 Ya han pasado más de 360 días Más de 360 Casi Bueno Y entonces nos damos cuenta Que algo se quedó por allí engavetado Que algo se fugó Que algo se quedó a mitad de camino Porque nosotros tenemos que ser La iglesia de Cristo Como hijos de Dios Tenemos que ser de las personas Que todo lo que nosotros comenzamos En el nombre de Yeshua Tenemos que llevarlos a final término Porque nosotros no somos gente De doble ánimo Puedes levantar la mano arriba En señal de que estás despierto Diga conmigo Yo no soy una persona De doble ánimo Vamos Dígalo fuerte Diga No soy una persona De doble ánimo De dos almas Soy una persona Con una sola alma No soy de doble ánimo O sea que hoy quiere Y mañana no Todo lo que yo comienzo Vamos levanta la mano Y diga Todo lo que comienzo Yo lo termino En el nombre de Yeshua Amachía Amén Voy a aplaudir al Señor Por eso Entonces Eso nos lleva A reflexionar Y Aunque no nos vayamos A reunir Corporativamente Como congregación Que es el anhelo Y es el deseo Yo no sé Y cuánto quisieran Siempre lo hemos hecho Durante todos los años De recibir el nuevo año Juntos ¿Verdad? Pero La pregunta es Realmente Si nosotros estamos A la expectativa De lo que Dios nos entregó Al inicio de este año Y estamos evaluando Y ya hemos Ya hemos Verificado Ya hemos constatado De que hay cosas Que no se cumplieron Óigame No se cumplieron No porque no hayan estado En la agenda de Dios Que no se cumplieron No porque Dios Nos haya abandonado Que no se cumplieron No porque el Señor No había pagado Por eso Ya No A lo mejor Comenzar a evaluar Si no puse Las fuerzas Suficientes Si no utilicé Los métodos O los mecanismos Adecuados Establecidos En la palabra Como por ejemplo El sacrificio La entrega La dedicación La perseverancia La constancia La Todo lo que tiene Todos estos elementos Importantes Si no los utilicé Si no los empleé Correctamente Y entonces Me doy cuenta Que a causa de eso Entonces No se cumplieron Y entonces diciendo Bueno Como dijo alguien El consuelo De los tontos Bueno Si no se cumplió Este año Seguro que no era La voluntad de Dios Seguro que en el año 22 2022 Si se va a cumplir Estoy hablando De cosas que pudieron Haber sucedido En corto A corto plazo O en su De efecto A mediano plazo Estoy hablando De esas cosas Si eso es así Y tú eres una persona Que tiene La mente de Jesucristo Eres una persona Que está centrado En Dios Eres una persona Perteneciente Al reino de Dios Entonces no deberías De estar Abrazos cruzados Deberías de tener Tu agenda En tu mano Deberías de revisar El libro de tus sueños Deberías de revisar Cuáles fueron esos proyectos Y comenzar a ver Y decir No señor No puede ser Yo creo Cuánto falta Cuánto falta Para que finalice El 2021 ¿Se da cuenta Que ni la cuenta ha sacado? Yo voy a preguntar Rápidamente Por favor ¿Cuánto falta Para que finalice El 2021? ¿Ah? Alguien dijo cuatro Usted dijo cinco ¿Qué calendario está utilizando Usted? ¿Cuatro o cinco? Cinco, cinco, cinco Cinco días Cinco días Para que finalice El 2021 Entonces tengo que estar Ya sacando cuentas Tengo que estar revisando Y algo puedo decirle hoy En el nombre de Yeshua Amashia Que en esos cinco días Si usted revisa Se enfoca Y tal vez reconoce Que hizo falta Todos estos elementos Que no voy a repetir Entonces usted se propone Y clama a Dios Y eso estaba en la agenda De Dios Cosas sobrenaturales Pueden pasar en cinco días Cada año Hablando de números De numerología Gracias a Dios Que se acabaron las loterías Si se acabaron ¿no? Si ¿Ah? Gracias al Señor Que se acabaron Quebraron Por eso no tengo temor De que cuando diga Un número aquí Alguien vaya a salir A jugarlo Pero cada año Cada número Tiene un significado Hay un diseño De Dios En cada número En la Biblia Tú revisas Por decir algo El número siete Tiene que ver Con la perfección Con la plenitud El número doce En la Biblia Significa gobierno ¿Verdad? Por eso las doce Tribus de Israel Por eso un periodo De doce horas El día Veinticuatro horas Por eso los doce Apóstoles Por eso hay un gobierno Establecido Número doce Entonces cada año Cada número Tiene un diseño Muy especial Y muy particular Del cual usted Debe estar preguntando Al Señor Para el dos mil Veintidós La razón ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos preocupamos? Algo que Dios Nos habló En estos días Dios nos habló Estamos en una intercesión Que la victoria La victoria Escúcheme bien La victoria De un hijo De Dios La victoria De un equipo La victoria De una iglesia La victoria De la gente Del reino De Dios Es anticiparnos ¿Cómo se llama eso? Anticipar Anticiparnos La anticipación Entonces es importante Ya saben En dos mil Veintidós Yo me voy a anticipar Me voy a anticipar Tengo que anticiparme ¿Por dónde va la cosa? La razón De por qué la iglesia Todos los años Debe caminar Debe saber Debe tener Una palabra profética Un destino marcado Un paso a seguir Una dirección Un derrotero La razón Por qué la iglesia Debe tener Esa palabra profética Es porque debemos Conocer El reloj De Dios Debemos conocer Hacia dónde va Él Hello Debemos saber Hacia dónde va Él Porque no puede ser Que Él vaya En esta dirección Y entonces yo vaya En esta No puede ser Que Él va En esta dirección Y entonces yo voy En esta No puede ser Que Él esté Hacia adelante Y yo esté retrocediendo Tengo que saber Hacia dónde va Él Porque hacia dónde Va Él Seguirlo a Él Es lo que me garantiza A mí el éxito En cada área De mi vida Por eso siempre uso esto Y siempre lo repito De hecho es una canción Que cantábamos Al mandato del Señor Acampaban Al mandato del Señor Partían Al mandato del Señor Partían Al mandato del Señor Acampaban ¿Cómo era eso? En el desierto De día Columna de nube Tapándolo de los rayos Inclementes del sol De noche Columna de fuego Para que Todo estuviera iluminado De manera que Cuando tenían que avanzar No se detuvieran Caminaran con claridad Entonces era muy fácil En ese momento Para ellos No estaban inventando Si iban a ir Hacia Hacia el norte Si iban a ir Hacia el sur No estaban inventando Lo único que ellos Tenían que Mantenerse Oígame Lo único que ellos Deberían de hacer Es mantenerse Con los ojos Bien abiertos Y despiertos Para ver Donde estaba la nube Si ellos levantaban La mirada Y la nube Estaba sobre el campamento Entonces se relajaban Y quedaban allí tranquilos Nadie se movía Pero en una de esas De repente La nube Comenzaba a moverse Entonces la gente Mira la nube Se está moviendo Comenzaban a desmantelar El campamento Todos los enseres Comenzaban a empacar Como digo yo Y comenzaban a avanzar Hasta que la nube Se detenía en un lugar Se detenía la nube Aunque tuvieran ganas De seguir caminando Tenían que detenerse Porque eso era Lo que les garantizaba A ellos El éxito En todo su recorrido Por el desierto Creo que tiene que ser Una de las De una de las Elementos importantes Como iglesia Cada uno de nosotros Este año Yo no sé Cuáles son los proyectos Para el 2022 Aló Hablo con gente Con gente que está viva Con gente que está de viva Porque la gente que está viva Es gente que sueña La gente Una evidencia de que tú Estás vivo Es que sueñas Estás soñando Es que te estás proyectando Es que quieres alcanzar Es que tienes metas Es que quieres hacer Buscar los elementos necesarios Para tener éxito Esa es una evidencia De que tú estás vivo Alguien Aunque camine Aunque abra los ojos Respire Pero si no tiene sueños Si no tiene metas Si no tiene una agenda Si no tiene algo Una guía Entonces quiere decir Que está muerto Ahí Amén o ayayay Ahí cabe Ayayay Si tú tienes metas Tienes proyectos En este año Obviamente Yo creo que todos Tienen metas Yo creo que todos Tenemos proyectos Dios quiera Dios quiera Y la Santísima Biblia Dijo un hermano Dios quiera Y la Santísima Biblia Y todos los salmos Bendito Que usted Los proyectos Y las metas Que usted tenga Para el 2022 El reino de Dios Este implícito Este Puedas tener involucrado El reino de Dios Y no solamente Algo personal Porque también Es otra garantía De que te va a ir bien De que todo va a salir bien Cuando dentro De tus proyectos Y tus metas Lo primero que piensas Es el reino de Dios Es la predicación Del evangelio Es la célula Es la evangelización ¿Cuántos hay aquí De eso? Hay poquito Conviértete a Él Conviértete a Él Entonces Conocer Dije yo Conocer El reloj de Dios Diga conmigo Conocer el reloj de Dios Saber Cual es su agenda Saber Por donde va a ir Acuérdate que Él es nuestra Lumbrera mayor Como lo declaramos En medio de la alabanza Él es Como dice el salmo 119 Versículo 105 Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hoy Ir rápido Porque como dije Son varias cosas Que quisiera compartirles Y espero que usted Tenga su Biblia Allí abierta Atenta Para de esa manera Para de esa manera Corroborar Todo lo que vamos a Compartir El tema Que quiero compartirles a ustedes Escuchen Los que van a notar El tema El tema es 2022 Año De expansión Ese es el tema Como dije Yo quisiera que toda la congregación Lo dijera Que usted Yo simplemente soy un Mensajero De verdad Y quisiera que usted Lo tomara Y que tenga esta guía Esta guía Es una guía Digamos profética Hay muchos profetas Yo no soy profeta No sé Algunas veces he profetizado Y se me ha cumplido Otras veces no Pero no soy profeta Pero hay profetas A nivel mundial Que siempre están atentos A lo que es una guía Profética Pero yo Esto es lo que humildemente Dijo un hermano Humildemente yo he recibido De parte del Señor 2022 Año de expansión ¿Qué dije? Ok Isaías 54 2 Dice así El versículo 2 Agranda tu casa Construye una ampliación Extiende tu hogar Y no repares en gastos Wow Tan bonito que dice ¿Verdad? Iglesia repite conmigo Este versículo En esta versión Nueva traducción viviente Diga conmigo Agranda tu casa Agranda tu casa Construye una ampliación Extiende tu hogar Y no repares en gastos Pues pronto Estarás llena A rebosar Dice Tus descendientes Ocuparán otras naciones Y repoblarán las ciudades Y repoblarán las ciudades En ruinas Esta palabra Es para este año Agranda tu casa Construye una ampliación Extiende tu hogar Y no repares en gastos Y no repares en gastos ¿Cómo no voy a reparar en gastos Pastor? Si estoy presupuestándome Con tantos compromisos Y mire Estirando Bueno se me rompió el billete De 100 dólares Tanto estirarlo ¿Cómo no voy a escatimar? Pero escúcheme Estoy hablando Estoy hablando Que para el 2022 Como es un año de expansión Todos los proyectos Que usted y yo tengamos Sea financiero Económico Pero sea en tu casa En tu empresa Y sobre todo En la congregación En la comunidad cristiana Luz y vida La Biblia El Señor Nos está diciendo Acá a través de esta palabra Que no escatimemos gastos Porque Él va a ser Nuestro proveedor Él va a ser Es nuestro proveedor Lo único que Él necesita Entonces Es que tengamos El proyecto De saber Cómo lo vamos a hacer Y cuándo Y cómo Y todos los diseños Porque eso es Ok Ahora Cuando hablamos La versión Reina Valera Dice Refuerza Reforza Refuerza Tus estacas ¿Es como dice Reina Valera? Refuerza tus estacas ¿Qué más? Alarga tus cuerdas Y extiende tus cortinas Porque te expandirás Porque te expandirás Te extenderás ¿Hacia dónde? A la derecha A la izquierda En todas las dimensiones Está hablando Está hablando De lo que es expansión Diga conmigo Expansión Cuando hablamos de expansión Oiga Tiene que ver con Reforzar Para los que están anotando Expansión Ah bueno Me voy a expandir Nos vamos a expandir Eso es muy fácil decirlo Nos vamos a expandir Este año Nos vamos a expandir De hecho el domingo pasado La pastora Leiruví Contaba un sueño Que ella me había dicho Acerca de lo que es expandirse Bueno gloria a Dios Una congregación allá En la parte baja A lo mejor Otra allá en Alto Varina Otra allá en Ciudad Varina Otra allá Otra allá Bueno sí Qué bueno Qué chévere Sí Amén Gloria a Dios Otra por aquí Por las colinas Por aquí Otra por allá Por la industrial Otras dos más En la Caramuca En todos los pueblos Una más en Santa Rosa Otra más allí En Libertad de Varina Que por cierto Estamos orando por una pareja Para abrir a Libertad de Varina O sea ¿Dónde está esa pareja? Nadie dice amén Expansión Expansión Amén Sí claro que sí Expansión Expansión Pero qué significa esto Escúcheme Expansión Reforzar Cuando habla refuerza Es Refuerza tus estacas Refuérzalo O sea Escúcheme Porque hay que reforzarlo Porque la casa Generalmente se construye Si hay algún arquitecto Algún ingeniero sabe Que antes De Aquí está mi ingeniero Orlinda Sabe que antes De desarrollar un proyecto Hay que hacer cálculos Hay que hacer cálculos Que tienen que ser muy exactos Por ejemplo Si se calculó Para que esto sea De dos plantas O una planta más Entonces No puede ser Que de repente Yo digas Mira ingeniero Dios me mostró Que tengo que hacer Tres pisos más Sobre esta construcción Lo mínimo que me va a decir Es bueno pastor Déjame que me mude de iglesia Porque esto nos va a caer encima En cualquier momento ¿Verdad? Entonces no se puede construir Sobre algo Que fue diseñado Como un fundamento Específico Para aguantar tal carga Entonces Dios le está diciendo Ok Los quiero llevar A la expansión Presten atención A esta palabra hermano Los quiero llevar A que se expandan Yo quiero que Que se extiendan Hacia diferentes lugares Pero para que eso suceda Ustedes tienen que Reforzar las estructuras Ustedes tienen que Fortalecer Hablaba de estaca ¿Por qué habla de estaca? Porque le decía Ellos andaban Era en tiendas Andaban Era en pequeñas tiendas Donde llegaban En el desierto Entonces agarraban Una porra Y unas estacas Y ahí metían Y ahí la carpa No en carpa Me entendió Andaban era en carpa ¿Verdad? Entonces cuando Dios dice Es algo Algo figurativo O sea Si se van a extender A la derecha A la izquierda Naciones Y todo lo demás Pero necesitan Que esa estructura O que ese fundamento Que esas bases Puedan estar Mucho más sólidas Porque en la medida Que van a crecer Las estructuras Tienen que estar Más sólidas Para que se puedan Sostener en el tiempo Y en el espacio Aló Entonces queremos Queremos avanzar Queremos expandirnos Queremos ampliar más Queremos crecer más Queremos Bueno Multiplicación Estamos construyendo Un templo Para mil ochocientas personas Queremos multiplicación Pero es necesario De que antes Que eso llegue Que eso va a ser En el dos mil veintidós Antes que eso llegue Estemos conscientes De que la estructura Fundamental Ministerial De liderazgo Tiene que ser Una estructura Bien establecida Y fortalecida Con líderes firmes Que no los mueva nada Ni el viento Ni el gobierno Ni las malas políticas Ni la mala economía Del país Que no se muevan Sino que permanezcan Creyéndole al invisible Aquel que todo lo puede Como yo le he dicho Cuando yo me llamó Al ministerio Siendo muy joven Dieciocho Diecinueve años Ya era pastor Soltero Yo leí un libro Que decía La oveja Ya se me olvidó El título El pastor líder Del rebaño Yo lo leía Fue un hombre Un americano Que De una iglesia muy grande En Estados Unidos Y entonces Y entonces Y entonces Él decía Que un pastor Un pastor Decía él Para ese momento Un pastor Un pastor Líder de un rebaño No puede pastorear Más de 50 ovejas Porque la oveja Necesita ser atendida Necesita ser supervisada Necesita ser Ayudada Necesita La oveja La oveja Requiere de un cuido Requiere de un tratamiento Muy sutil Muy Esa es la oveja Necesita eso Entonces Imagínate Un pastor Atendiendo 50 50 Es demasiado Le decía No puede Un pastor No puede Pastorear Más de 50 Decía él En ese momento Pero luego Entonces Nosotros Dios nos lleva A la visión G12 Hace 20 años 18 17 20 años Ya perdí la cuenta Entonces Aprendimos Entonces No El pastor No puede Atender Directamente 50 ovejas El modelo Es Jesús A seguir El modelo A seguir Es Jesús El modelo De Jesús Y Jesucristo Solamente Siendo Dios Mismo Se dedicó A 12 Personas Nada más A 12 Hombres Vivía con ellos Andaba con ellos Comía con ellos Bueno Dormía con ellos Predicaba con ellos Oraba con ellos 12 12 Se dedicó a 12 Las multitudes Era algo fortuito La gente se aglomeraba Él llegaba desde una tarima Desde una montaña Desde un lugar Desde una barca Y les daba un mensaje A las multitudes Pero luego Él se iba con sus 12 A un lugar Para tener una privacidad Con ellos Para formarlos Para pastorearlos Y ahí fue cuando comenzó A conocer el carácter De Pedro El carácter De Judas El carácter Del otro Y del otro Se me olvidaron Los nombres Dijo un hermano Isaías Jeremías Bartolomé Mateo Jalfeo Tomás Simón El cananista Comenzó Así fue la forma Que conoció Que supo Que supo Que supo el carácter De cada uno De ellos Y de acuerdo A la necesidad Jesucristo Les daba el tratamiento A cada uno De ellos Y por eso es Que en tres años Y medio El hijo de Dios Logró formar Un equipo Tan sólido Que él se marchó Para sentarse A la derecha Del padre Y los dos Se quedaron Como el fundamento Establecido Para que la iglesia Siga Por eso dice Pedro Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Siendo Jesucristo La principal piedra Del ángulo Que quiere decir esto Que cuando la iglesia Tiene esa mentalidad De gobierno Que nosotros Debemos atender A cada persona Se requiere De un equipo Muy grande De que cada pastor Tenga doce líderes Bien formados Y que esos líderes Bien formados Entonces busquen A doce personas Más que ellos atiendan Y esos doce Busquen a doce Más que ellos atiendan Y así la cadena De la multiplicación No solamente Para ser mil ochocientos Sino para ser los cinco mil Que hemos soñado En esta ciudad Pero donde están Donde están Esos líderes Que han aceptado Que están aceptando De que el pastor De red Los llame a su equipo Para estar a la hora Que los necesite Si es en un matutino Si es en una vigilia Si es en la congregación A la hora exacta En el momento preciso Donde está esa gente Que quiere decir Yo quiero ser formado Por mi pastor Para que en el dos mil veintidós Se cumpla la expansión De la que estamos hablando Yo quiero ver la mano Levantada Y los pastores Si es que están aquí Miren a su alrededor Para que vean Que se están comprometiendo Mire y que no son muchos Jesucristo dijo La miez es mucha Los obreros son pocos Ahí está el cumplimiento De la palabra de Dios Porque hay gente Que dice Dios mío ¿Por qué me llevaste Por este camino? Por aquí no era Por aquí no era Donde yo había escrito Señor Hay gente que dice No yo me congrego Yo me congrego Los domingos Y estoy dispuesto A dar el diezmo La ofrenda El protemplo El pacto El pacto Las primicias Nunca va a estar Y nunca va a estar Digamos como un discípulo Para asistir a una reunión Exactamente una obra En que lo citemos Pero van a ser gente Y me refiero yo A lo que la Biblia llama Los reyes Los reyes La Biblia dice Que somos reyes Y sacerdotes Los sacerdotes Pues somos los que Ministramos en el altar Adorando Cantando Predicando Haciendo una cantidad De cosas Los reyes Son los empresarios Que trabajan Que hacen grandes fortunas Pero entonces Están presentes En los proyectos De la iglesia Y la construcción De la escuela De la universidad De la radio De la televisión De los proyectos Que puedan hacerse Masivos para una ciudad Aló Esto no se había dicho Y se dijo Aló Cuantos reyes hay aquí Ay a mi me gustaría Ser rey entonces Pastor A mi me gustaría Ser rey Porque entonces El rey Pues no No está en el liderazgo Como para estar presente Cuando me llama El pastor Tony El pastor Antonio A las 4 de la mañana A un matutino Y ahora que es eso Que a las 4 de la mañana A un matutino Si en esa hora Es cuando está más sabrosa La cama Ay papá O a las 5 de la mañana El pastor principal O a tal hora En tal lugar Para ir a orar Para ir a tomar Una montaña Para ir a tomar Un barrio Peligroso Que es eso Bueno yo no quiero estar ahí Yo quiero ser rey Bueno si tienes ese llamado Amén También la iglesia Les reconoce Porque en el tiempo Apostólico La primera iglesia O la iglesia primera Existían personas Como José de Arimatea Como Nicodemo Como una cantidad de personas Que cuando Jesucristo Murió Y lo supultaron allá Y lo tiraron allá Fueron ellos Y pidieron el cuerpo Compraron la sepultura Le hicieron tremendo funeral Tremenda caravana Como llaman eso Mili Como es que llaman eso Un cortejo fúnebre Tremendo cortejo fúnebre Pagaron los endechadores Pagaron Bueno hicieron una cantidad De cosas Porque nunca anduvieron Con Jesús Como de los doce Pero eran discípulos Que estaban por allí Ocultos Grandes empresarios Que ponían su finanza Para que el reino de Dios Se extendiera en esta tierra Eso es verdad Pastor Usted no será que está inventando Lea la Biblia Habían mujeres La Biblia habla de mujeres Mujeres Como Juana Y como una cantidad de mujeres Que fueron financiistas Del ministerio de Jesús ¿Jesús? ¿Tuvo financiista? Sí Tuvo financiistas Personas que financiaban Sus campañas ¿En serio pastor? Y Jesús hacía campaña Claro que sí Y entonces ¿Para qué escogió un tesorero? La Biblia fue que lo traicionó Después Aló Aló Veo que hay gente Que le está dando dolor Dolor de cabeza Hermano Pero quiero decirles algo 2022 ¿Año? ¿De qué? Ajá Y cuando el Señor Nos manda a reforzar Es darle mayor solidez Hacer más fuerte Dar nuevas fuerzas A lo que ha sido establecido Hablando de las estacas Ya les lo explicamos Son palos de punta Para ser clavados Y dar seguridad A la estructura de la tienda Para nosotros Reforzar Las estacas Sería como dar solidez Firmeza y fortaleza A las personas A las estructuras Que componen Todo un ministerio Como es Comunidad Cristiana Luz y Vida En nuestra iglesia Que el Señor Ha constituido Ministros A unos apóstoles A otros profetas Pastores Evangelistas Maestros Como dice Efesios 4.11 Estos ministerios Son los encargados De capacitar A otros A esos otros líderes Para la edificación Del cuerpo de Cristo Para que la iglesia Sea edificada Cada uno De los miembros Del cuerpo Deben estar unidos Como dice la palabra De Dios En Pedro Con las coyunturas Con los pilares Establecidos Cada piedra Bien edificada Para construir el edificio Entonces Quería Comenzar Diciéndoles esto Pero quiero explicarle Un poco más Acerca De lo que es El 22 Diga conmigo El 22 El número 2 Diga conmigo Número 2 Número 2 ¿Cuánto hay aquí? 2 2 ¿Qué diseño hay En el 2022? ¿Qué diseño hay? Pastor Yo quiero estar pila No para jugármelo Quiero estar pila Porque yo tengo que saber ¿Qué va a pasar? Yo sé que muchos de ustedes Le han preguntado al Señor Y lo han estudiado Y lo han analizado Pero escúcheme Lo que le voy a decir El número 2 El número 2 En la Biblia Aparece 808 veces Primero ¿Será que es importante? Aparece 808 veces El número 2 Es usado En las escrituras Tanto para combinación Como para división Escúcheme esta frase No se me vaya a ir Tan rápido No eche a volar el pensamiento Cuando digo Número 2 Para combinación Como para división Comparación O contraste Confirmación O oposición Como luz O sea Es como que tú digas Luz Tinieblas Luz Diga Diga la otra parte El antónimo Luz Ah se durmieron Luz Tinieblas Bien Amor 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 Pensando en esto De lo que es el número El número Allá atrás Se oye ya El número Amor Pensando en esto Yo comencé a orar Y es muy posible Y es muy posible Que usted también Dios le haya revelado Esto Pero es una confirmación El número 2 Hace como un mes Aproximadamente Yo le dije al equipo Pastor Alex No se si lo dije aquí El 2022 Escúcheme Escúcheme El 2022 Por ser el 22 Es no estar solos ¿Qué dije? No estar solos Ay no A mí me gusta andar solo A mí Yo no soy de los que De muchas reuniones Yo no soy de eso De sociedades Yo no soy de eso De estar ahí En esos revueltillos Porque siempre En esos revueltillos Siempre sale Así que yo soy Así un poco Como dicen en el llano ¿Cómo es Tony? Cimarrón Si Yo soy cimarrón Yo O los que tenemos Más de Más de 40 El llanero solitario Milito ¿Te acuerdas verdad? ¿Cuántos acuerdas Del llanero solitario? Lo que Ese es un principio Que ha estado en la Biblia Pero Cobra fuerza En el 2022 Por ser dos Diga conmigo Dos Cobra fuerza ¿Cómo es eso? Vamos a la Biblia El Señor me trajo Inmediatamente A una palabra Que usted se la sabe De memoria Que está en el libro De Eclesiastes Capítulo 4 Versículo 9 En adelante ¿Ya lo tienen? Ustedes son unos Soldados por esa espada Eclesiastes Capítulo 4 Versículo 9 Y 2 Mire escúchame esto Si queremos tener éxito En este año Son dos Son dos Que uno Repítalo A ver ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque tienen Mejor paga De su trabajo No caigamos en el error De que Ay yo estoy solo Y entonces Mire hay gente Que ha determinado Quedarse solo Estar solo Y hay pobrecitos A las solteras Y los solteros Que no se han querido Casar Simplemente porque Dicen No yo solo Es mejor Porque no tengo Que rendir cuentas A nadie Que nadie Me está preguntando ¿Por dónde va? ¿Por dónde anda? ¿Qué hace? ¿Qué comió? ¿Qué viste? Mejor Mejor solo Mejor solo Y entonces Está en contra De lo que dice La Biblia Dios dijo No es bueno No lo han leído ¿Verdad? Dios dijo No es bueno Dígalo fuerte así No es bueno Caramba No es bueno O sea Si no es bueno Es No es bueno Que el hombre Este solo Es malo Que el hombre Este solo Si usted está solo Porque no se ha casado Porque Gloria a Dios Bueno A lo mejor Le hizo falta Entonces Por eso le dije Saquen las cuentas Bien a ver Que le hizo falta A lo mejor Es pichirrito A las mujeres Les gusta Que uno las corteje Que uno le haga El regalito Que le acelero El cumpleaños Que Entonces A lo mejor Usted Si está con la pichirreza De que hay mucha gente Que dice No, ya no me va a poner A darle nada No es que después No me quieren Entonces pierdo Toda la plata Que le di Usted no ha escuchado eso Bueno Mire Si usted escucha Alguien así Reprenda del diablo Y ni le ponga cuidado Porque hermano Un hombre Feo Y pichirre Muere virgen Pero Dios dijo No es bueno Que el hombre Este Solo Entonces Mejor son dos que uno Porque tienen mejor Paga De su trabajo Primero Paga De su trabajo ¿A cuántos le gusta Ganar cuando trabajan? A ver Suban las manos A los que no trabajan Flojo Vamos a orar por ti Vamos a orar por ti El que no trabaja Que no coma Dice la Biblia ¿Cuántos han trabajado Y han trabajado Y han trabajado Y han trabajado Y cuando llega La hora de la paga Usted queda como congelado Con el sobre Con el billete Así Dice no Ya va Aquí tiene que haber Un error Discúlpeme La Biblia dice Que cuando dos personas Están juntos Y se ponen de acuerdo Con una finalidad Empresarial De hecho Es una clave Que yo le he dado aquí Y yo lo he practicado Y me ha funcionado A veces Las sociedades Obviamente Que hay sociedades Que terminan muy mal ¿Verdad? Dice no Mira No Eso A media Ni en los zapatos Dijo alguien A media Pero sociedades Bien establecidas Bien fundamentadas En lo legal En la parte legal O sea eso funciona De hecho El mundo Trabaja así Dice mira Tú sabes Esa empresa Que está ahí Esa empresa Es de fulano De tal No mentira Ahí hay como 3, 4, 5, 6, 10 dueños De eso Y gracias a que hay Varias personas Asociadas ahí Entonces la empresa Prospera Ya está en Venezuela Ya está en Colombia Ya está en Estados Unidos Y tiene O sea de esa manera Funciona el mundo Si el mundo Es así Porque muchos hijos De Dios No son avispados 2022 2022 Va a ser un año Para no estar solo La iglesia Tiene que estar Con su pastor Si quiere tener éxito El pastor Tiene que estar Con la iglesia Si quiere tener éxito El discípulo Si quiere tener éxito Tiene que estar Con su pastor Trabajando El pastor Tiene que estar Con su discípulo Trabajando En el 2022 Yo le diría Amén a eso Pastores Ustedes los pastores Y los líderes Yo le diría Amén a eso Zapatearía Bailaría Joropo Brincaría Danzaría Porque es una palabra De Dios Los empresarios Levanten la mano Los que tienen un negocio Una empresa Emprendedores Levanten la mano Y usted tiene Su esposa O tiene su esposo Ese negocio No tiene que estar Usted solo El éxito Está garantizado En que su esposa Sepa lo que usted hace Y que su esposo Sepa lo que usted hace Y que los dos Saquen cuentas Y que proyecten Y que sueñen Y que hagan O sea Es un año Para estar juntos Si usted Tiene una novia Y ya tiene ya Un año Dos años Tres años Con esa novia Que está esperando Para casarse Cases hermano Dos Son mejor Que uno Porque tendrán Mayor Mayor Paga Y que más pasa Más adelante Sigue leyendo Por favor Ayúdame a predicar En el 2022 Va a ser caminar Juntos Diga conmigo Juntos Diga fuerte Juntos Tú si tienes a tu esposa Con tu esposa Con tu esposo Si tienes a tu familia En familia Si estás en un ministerio Con tu autoridad Si tengo discípulos Con mis discípulos Si tengo un equipo Con mi equipo Pero nunca solo Y todo tiene que salir Todo se tiene que decir Todo se tiene que hablar Con claridad Porque si alguna vez cae Entonces Cuando uno no está solo Lo levantan No lo dejan tirado También dice Si dos durmieran juntos Aquí habla del matrimonio Por supuesto Se calentarán mutuamente Más Cómo se calentará Uno solo Y si algo prevaleciere Si alguno prevaleciere Contra uno Dos Le resistirán Y por último Y cordón de tres dobleces No se rompe pronto Ese es un Pensamiento Que se encuentra Claramente Implícito En este número El número dos Nosotros Hablamos de Secundar En el sentido De ayudar Lo cual contiene La idea De tomar Un lugar Inferior Hablé Hace unos días Acerca de Dios Cómo trabaja en equipo Padre Hijo Y Espíritu Santo No se Hablándolo en términos No se pisan la manguera Por eso Los matrimonios No tiene que haber Competencia O entre los equipos Hablando del equipo Pastoral No puede haber Competencia Tiene que haber Tiene que haber Ayuda Sentido de cuerpo Amén Uno se debilitó Uno El equipo lo sostiene Lo levanta De la mano Sigue hermano No te detengas Avancemos Pero que triste Yo caminé muchos años Solo Solo hermano Cuando fui pastor Inicialmente Solo Soltero Ni siquiera Pertenecía A ninguna organización Federación Ni concilio Ni nada de eso Porque tenía una Era muy cerrado Y soltero Imagínese usted Se sufre hermano Pero cuando se trabaja Bajo una estructura Divina Del reino de Dios Bajo una estructura Ministerial Donde tú Eres supervisado Donde eres llamado a cuenta Donde rindes cuenta Donde te ayudan Donde te apoyan Donde te levantan Donde te impulsan Donde te dan idea Eso es una bendición Nadie Está Destinado Al fracaso Cuando trabaja En unidad Aló Aplaudan al rey Que el vive Para siempre Rápidamente para hablar Porque quiero dejarles Una palabra también De lo que va a ser El 2022 Que esto coincide Hermano Con muchos profetas Pero quiero Hablar un poquito De lo otro significado De este número Se asocia Con la idea De ayuda Confirmación Y testimonio Válido Dos concordancias Dos combinaciones Confirmando una a otra Como dos testimonios Por eso dice Mateo 18 16 Por la boca De dos Testigos Conste toda palabra Siempre Lo que es El dos Uno y otro Mateo 18 18 En la boca De dos Testigos Éxodo 32 15 Habla de que Moisés Trajo en su mano Las dos Tablas Del testimonio ¿Por qué dos Tablas? Habla de testigo De testimoniar No de uno Solo Éxodo 32 15 Hay algo Importante También en el Nuevo Testamento En Lucas 10 1 Al 7 Jesús envió Sus 70 Disípulos Pero los envió De dos En dos Delante De él Y a todas Las ciudades Y lugares Para testificar Lucas 10 1 Al 7 La Biblia La Escritura Que tenemos Tenemos dos Testamentos Antiguos Testamentos Nuevos Testamentos El número Dos Es profético Por eso digo 808 veces Nuevo y Antiguos Testamentos Estos son el doble Testimonio Válido de Dios Para los hombres Y nótese Que la segunda Persona De la Trinidad Como decimos Nosotros De la Divinidad Es nuevamente El verdadero Testimonio La palabra De Dios Yeshua Machia Hecho carne A través De la Biblia Puedo hablar De muchas Cosas Puedo hablarles También En el Antiguo Testamento En el libro De Josué Cuando fueron Los doce Espías Mandaron Dos espías O dos Exploradores Cuando regresaron Solamente hubo Dos Josué Y Caled Ese binomio De acuerdo Para dar Un testimonio Totalmente Distinto A los que Decían Los otros Días Aunque eran Mayoría Pero dos Es algo Importante Y poderoso En la Biblia Amén Vas a encontrar Muchas cosas Gloria Al nombre De nuestro Dios Ok Ahora quiero Pasar Algo Super Interesante Quiero por favor Que vaya conmigo Al libro De Génesis Ya finalizando Génesis Capítulo 1 Versículo 14 Tengo que buscarlo Acá 15 1 Ok En el capítulo 1 de Génesis Vamos a descubrir Porque yo también Estaba preguntando Mira No se si ustedes Lo han hecho Yo decía Señor Ya va Y estaba orando Una mañana Y el Señor Me llevaba Que pasó Oígame Que pasó En el día 2 De la creación Si estamos En el 2022 Y vamos En el 2022 Y estamos hablando De que va a ser Un año de expansión Pero me llevó A preguntar Que me preguntara ¿Qué pasó El segundo día De la creación? Pregunte Haga Formula este interrogante Pregúnteme ¿Qué pasó El segundo día De la creación? A ver Pregúntese usted Entonces Vamos a manejar En el capítulo 1 de Génesis Primero Lo que pasa Que las versiones Nos Las versiones Nos Confunden Un poco Esta versión Dice El versículo 6 Comencemos Con el 6 Bueno Leamos El contexto El 5 Cuando Dios Dice Que creó la luz Vio que la luz Era buena Luego separó La luz De la oscuridad Dios llamó A la luz día Y a la oscuridad Llamó noche Y pasó la tarde Y llegó La mañana Y se cumplió El primer día Entonces Dijo Dios Que haya un espacio Entre las aguas Para separar Las aguas De los cielos De las aguas De la tierra La versión Textual Si alguien la tiene Que la pueda leer En voz alta Para que comprendamos Por favor Es importante Comprender esto ¿Qué pasó El segundo día? A ver ¿Alguien la tiene? Pero venga Para acá rapidito Para que se escuche ¿Si? Atentos Por favor Hay expansión En medio De las aguas Que esté Separando Las aguas De las aguas E hizo E hizo el ojín La expansión Para que separara Las aguas Que estaban De abajo De la expansión De las aguas Que estaban Encima De la expansión Y fue así ¿Cuál es la frase Clave ahí? ¿Cuál es la frase Clave? Entonces dijimos Que el 2022 Es un año De qué? Ajá Pero cuando hablamos De expansión A lo mejor Muchas O sea Nos vamos De una vez Por la tangente Hicimos expansión Bueno Nos vamos a expandir Resulta que expansión En el segundo día De la creación No es eso solamente Expansión Es Separación Porque todo Era una masa Una masa de agua Allí Hasta ese momento Era una masa De agua El 100% Agua Pero Dios Dijo no Comenzó a ordenar Como venía Ordenando Las cosas Y entonces Hizo Estableció La expansión Separó Las aguas Ya va Las aguas De qué? Separó Las aguas Separó Las aguas Las separó Pero entonces La expansión Que hubo O el espacio Sólido Quedó Entre las aguas De abajo El firmamento Donde estamos Nosotros Y las aguas De arriba Wow Las aguas De arriba Hay aguas Entonces allá Y debajo De la expansión O del firmamento Perdón Donde nosotros Estamos Hay aguas Dios hizo Una Separación Para que sea Esa expansión De la que nosotros Queremos Y hablamos Que es expandirnos A diferentes dimensiones A la derecha A la izquierda O al norte Al sur Al este Lo primero Que tiene que ocurrir En nuestras vidas En la iglesia Es tiene que haber Una separación Que tiene que haber Pastor pero como se come Yo le explicaba esto A mi esposa Y esa es la primera pregunta Que me hizo ella Mi amor Pero que O sea Como separación De que Y eso me eleva A mi Cuando estudié El concepto De iglesia Iglesia ¿Sabe lo que significa Iglesia en el griego? Eclesia Pero hay De eclesia Viene asamblea Pero también Viene Los llamados Fuera La iglesia Son los llamados Fuera La iglesia La iglesia Tiene que estar Separada Del estado La iglesia Tiene que estar Separada De la política La iglesia Tiene que estar Separada De la religión La iglesia Tiene que estar Separada Hermano Del mundo Del concepto Del mundo La iglesia Tiene O sea Tiene que haber Una separación Para que haya La expansión Hay que separar Aló Espíritu Santo Ayúdanos a entender Esta gran Revelación Que está acá No hay otra Autoridad En esta tierra O no hay Otra institución En este mundo Que tenga Mayor autoridad Que la iglesia Que el estableció Aquí No existe Por eso La iglesia Es ella Es única Es el gobierno Si alguien Quiere estar Con nosotros Pues que venga Para acá Pero nosotros No tenemos Por qué ir Para allá La iglesia Ha sido llamada Para ser La única Autoridad De Dios Aquí en la tierra Tiene que haber Separación Que se separe Una cosa De la otra No puede haber Mezcla La Biblia dice De lo que hemos estudiado Que si hay algo Que Dios aborrece En las mezclas Aló Se pudo entender esto Número dos En el 2022 Tenemos que definirnos Somos O no somos Soy O no soy Soy hijo de Dios O soy hijo De las tinieblas Si soy hijo de Dios Estoy llamado A caminar En su luz Si soy hijo de Dios Estoy llamado A caminar En su carácter En justicia Aló Soy o no soy Soy cristiano O no soy Si soy cristiano Hay Un gobierno Establecido De Dios Hay parámetros Establecidos Si soy cristiano Soy cristiano O soy mundano Si soy mundano El mundo Tiene sus parámetros Tiene sus Fórmula Sus formas Pero si soy Entonces Tiene que haber Una separación Ahí habla del cristiano Genuino Del cristiano puro Del cristiano Que está dispuesto A darlo todo Por representar A Yeshua Guajamachí Aquí en la tierra Aló Usted no sabe Cuánta gente Me buscaron Ahorita En este tiempo Políticos Personas Para reunirse Querer reunirse Y yo tenía Hermanos Necesidades Y yo lo que tenía Es que abrir la boca Abrir la boca Y decir Necesito esto Y me iban a decir Si Tranquilo Cuente con eso Necesitamos Una tarima Presidencial Para el evento Y prefería hacerlo En dos gandolas Uniendo dos bateas Para hacer el escenario Que usted no se dieron cuenta O si se dieron cuenta Necesitamos dinero Para pagarle a esa gente Trayéndolo de lejos Pedaje de comida Y lo que se le pagaba Yo lo que tenía Me ofrecieron Me dicen No pero podemos hablar Con el candidato Del pueblo Podemos hablar Con fulano Con fulano Con fulano No No Y no Todavía ayer La persona La mayor autoridad Ya Dijo Wow Lástima que el pastor Lástima que el pastor Este Él no como que No le gusta la política Le dijo a una de las personas Porque era el escenario Perfecto Para llevar allá A Tú sabes Ese día Y él hubiera pedido Lo que hubiese querido Sabes que Más de Casi 30 años Ya pasé los 30 años En el ministerio Pero siempre he mantenido Una separación La iglesia Es la iglesia La política Es la política Y no Escúcheme 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 Que se entienda esto Lo que voy a decir Para que nadie se sienta Ni halagado Ni herido El otro Escúcheme No estoy diciendo Que de repente Alguien aquí Miembro Pastor O cualquier líder Diga Tengo una vocación Política No quiere decir Yo le voy a decir Lo vamos a ayudar Lo vamos a asesorar ¿Qué es lo que quieres hacer Y esto y lo otro Lo bendecimos Y lo apoyamos Porque creemos Que la política Es el acto El arte De gobernar Y un cristiano Como era José Puede hacerlo Como fue José En Egipto Puedes convertirse En gobernador Pero no estoy creyendo Que si gobiernan Los cristianos Entonces es que El país va a avanzar No porque Dios Puede utilizar Si lo puede utilizar A cualquier persona Su antojo Para gobernar un país Pero que se cumplan Las leyes justas Dios lo puede hacer No estoy diciendo Que no votemos No Tenemos que votar Tenemos ese derecho O debemos ese deber O el derecho Del sufragio Y todo lo demás Pero no estoy hablando De que mezclemos la iglesia O que la iglesia se mezcle O que tenga que hacer esto Que tenga preventas Que dé concesiones A los políticos Para poder obtener algo No, no Eso no La iglesia es una autoridad Que está por encima De cualquier autoridad En este mundo Que está llamada Para gobernar De parte de Dios En el nombre de Jesús Ames Y sabe que pasó No recogimos Los miles de dólares En este evento Pero se pagó Todo Los compromisos Se pagaron Y nos quedó Algo de dinero Para comprar Material Para la ampliación Allá en la Caramuca Porque la bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza Porque la gloria Se la vamos a dar Al Señor Diciendo Sabes que Señor Gracias Porque fuiste tú Que nos permitiste Para construir Nuestro templo Para echar el piso Para comprar los tubos Para echar Para esto Para lo otro Fuiste tú Señor Amado La gloria Y la honra Es tuya Y no que nadie Este diciendo Sabes que Mira lo construyeron Porque yo le di Aló Pero saben En lo que si yo creo En lo que si yo creo Pastor Víctor En que si no dependemos De un gobierno Políticamente hablando Si dependemos De la congregación Que sea fiel En sus diezmos Ofrendas Pactos Pro templos Y todas las ofrendas Que de aquí mismo Puedan salir Eso si creo Eso si creo Que hay gente clave aquí O en las iglesias O en cualquier lugar Que Dios utiliza Para que las finanzas Lleguen Y de esa manera La iglesia O la congregación Sea construida Eso si lo creo Y estoy esperando De esa manifestación Gloriosa de Dios Que Dios prospere A esos empresarios Para que digan Amén Pastor Aquí está esta finanza Aquí está esto Aquí está esto Aquí está Aleluya Gloria a Dios Cristo vive Dios mío Tiempo vencido Santo Ponte en pie Ponte en pie iglesia Yo quiero solamente Revelarles esto Para que ustedes Lo estudien Iglesia ¿Me están escuchando? ¿Dónde está la gente Avispada aquí? La gente avispada ¿Dónde están los hijos De Isaacar? Los hijos de Isaacar ¿Dónde están? La Biblia habla De una de las tribus De Isaacar Que había Los hijos de Isaacar Eran gente Entendidas En los tiempos Y eran los que iban Revelando Las cosas Que se deberían Porque tenían Una capacidad De discernir Los tiempos Que se estaban viviendo Activamos Ese don Hermano Que estaba Sobre los hijos de Isaacar Sobre comunidad cristiana Luz y vida Escúcheme lo que les voy a decir Escúcheme esto Allí de pie Me va a escuchar esto Solamente voy a decir esto Para que usted Se lleve esta idea Usted lo va a investigar Pero usted tiene que Comenzar a cabalgar Sobre esta palabra Escúcheme En Israel Israel es el reloj profético Se ha dicho Israel Israel tiene su calendario Su propio calendario Las fiestas se celebran De acuerdo al calendario Que ellos tienen Nosotros tenemos Un calendario romano Un calendario totalmente distinto Pero sabes Hay algo que en la Biblia Para Israel se llama El año del jubileo ¿Cuántos han escuchado eso Del año del jubileo? El año del jubileo Era que cada 50 años Cada 50 años Israel lo celebraba Y era un tiempo De restitución total Todo lo que la gente Había perdido durante ese tiempo Lo recuperaba Y era una Era una nivelación A nivel de De lo que eran los judíos Todo pobre Que había empobrecido Llegaban Lo nivelaban Porque recibían Y eran prósperos Esto sucedía Cada 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 50 años El año del jubileo Pero dentro del año Del jubileo Sucedía algo Que se le llamaba Como el jubileo pequeño Que son cada 7 años ¿Cada cuánto? Cada 7 años Ocurre en Israel Y es que ese jubileo pequeño En ese En ese En ese cumplimiento De esos 7 años Sucedían cosas Como por ejemplo Esta palabra Es clave para el 2022 Restitución ¿Cómo es la palabra? Restitución Restitución Era un año De perdón Era un Chabab Pequeño Era un Descanso Entonces Cada 7 años Cuando se cumplía Un periodo De 7 años 6 años Israel Trabajaba duro Pero el séptimo La tierra Tenía que entrar En un reposo En un descanso Ahora tú dices ¿Cómo una nación Que sobrevive Solamente Con lo que era La agricultura Que su economía Está establecida Solamente Sobre lo que era La agricultura ¿Cómo es que una nación Dios le prohíbe Que un año Trabaje 6 Y el séptimo año No van a labrar La tierra Ni van a cultivar Nada Hermano Esa economía ¿Cómo va a estar En ese tiempo? Durante un año Sin poder producir Si era una nación Agrícola ¿Cómo lo hacían? Durante los 6 años Cumpliendo a cabalidad Los mandamientos Honrando y agradando Al Señor Eran tan prosperados Y agradaban tanto Al corazón de Dios Con lo que hacían Que el séptimo año Aunque ellos No labraban la tierra Ni sembraban Una sola semilla El séptimo año Era el año De la mayor cosecha De sus vidas Pero ¿Cómo si no sembró? Porque durante 6 años Habían sembrado Habían compartido Habían dado Habían entregado Habían sacrificado Que agradaban tanto Al corazón de Dios Que el séptimo año Era Dios Quien hacía germinar La semilla Y les daba Todo lo que ellos Necesitaban Y eran prósperos El 2021 Para el mes de septiembre El año pasado Se comenzó Para ellos Se finalizó Perdón Los 6 años Y en este momento Están en el séptimo Hasta el 26 de septiembre Un día después De mi cumpleaños Se cumple Ese año De descanso De la tierra El 2022 Lo estamos proclamando Como un año De ese jubileo pequeño Entramos en ese periodo De 7 años ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? Escúcheme Un año de reposo En primer lugar Levanten su mano Un año de reposo Este año 2022 Años de reposo No para echarse a dormir No para acostarse Ese año sabático Que era un año Donde el pueblo de Dios Debía reposar Y descansar Y confiar plenamente en Dios Eso nos tiene que llevar A meditar En que hemos vivido Y la verdad Que hemos vivido Muchas cosas terribles Como nación Hemos vivido Muchas cosas terribles En la economía Pero este va a ser un año Para reposar en Dios Y se reposa Sirviéndole a Dios Adorando a Dios Evangelizando Hablando de Él ¿Qué más ocurre acá? En ese año Esmita Que también era llamado Año Esmita Lo segundo Que pasaba En ese año De reposo De reposo De acuerdo a Levíticos 25 Era un año de reposo Pero también De reposo Para enfocarse En Dios De reposo Para servirle a Dios ¿Qué más ocurría allí? Pasaban varias cosas Pero también Era un tiempo Aparte de reposar De enfocarse en Dios Era un año de perdón Diga conmigo De perdón Un año de perdón Oiga Un año de perdón Era para perdonar Deudas Si alguien le debía Debía perdonar esa deuda Ese año Ya para que el siguiente año Ya no Tuviera esa carga encima Pero hay algo Que a lo mejor te dice Pastor Si lo estoy contando con eso Y usted sale con eso Ahorita Si me va a pagar ahorita Al salir de aquí del servicio Pastor Señor reprenda al diablo No, no Yo revoco esa palabra No la quiero No, no No estoy hablando Solo de dinero Hablo de perdón ¿Sabes algo? Que Dios Oígame esto Dios aborrece Las deudas Dios aborrece Las deudas Por eso que el Padre nuestro Está escrito Perdona mis deudas Así como yo Perdono Al que me debe ¿Sabes por qué Dios aborrece Las deudas? Porque la culpa Que pesaba Sobre el mundo Sobre el hombre Pecador Él la asumió Para saldar Esa deuda Por eso es que Él no quiere ¿Sabes por qué Dios aborrece Las deudas? Porque quien se hace Deudor de alguien Se hace esclavo Y Dios Dios no ama La esclavitud Dios es un Dios Que ama La libertad Por eso es que Hoy Si hay algo En su corazón Por eso hay algo Es algo delicado Cuando vamos a ofrendar Yo voy a ofrendar Pero la Biblia dice Que si tú vas a ofrendar Y te acuerdas De que hay un hermano Que tiene algo Contra ti Ni siquiera es que Te acuerdas Que tú tienes algo Contra tu hermano Te acuerdas De que hay un hermano Que tiene algo Contra ti Primero deja tu ofrenda Y no la eches Anda y busca al hermano Perdónalo Extiende el perdón Y ahora si Después vienes Y eches la ofrenda 2022 Es un año Para servir a Dios Con corazón sano Porque Dios No va a trabajar Con gente Amargada Con gente Con no perdón Con gente Resentida Con gente Dios no va a trabajar Con ese tipo de gente 2022 es un año Para Aparte de eso Va a ser un año De justicia Un año de justicia 2022 Pero Dios No va a hacer justicia Y por eso Hay que tener cuidado Nosotros hemos aprendido Mucho de la parte profética Vamos a establecer Los juicios de Dios Vamos a establecer Los juicios El juicio Padre yo declaro Los juicios Los juicios Los juicios ¿Sabes qué? Lo más terrible Que podemos pedir Nosotros Es el juicio de Dios Porque para poder Para poder Establecer Los juicios de Dios Nosotros tenemos que estar Hermanos Derechí Limpiecí Pero si hay en mí Resentimiento Rencor Una cosa tan sencilla Impuntualidad Irresponsabilidad Soy iracundo Hablemos Hablemos de esas cositas Que pensamos Tú sobre la nación Yo tengo que estar De lo mejor No tengo que tener Deudas Aló No hablo de compromisos Financieros Que usted tiene Un crédito con el banco Que una institución No hablo de eso Esos son compromisos Que usted va a honrar Va a pagar Hablo de las deudas Que nunca Se han saldado Y que están por allí Eso es hermano Un peligro Porque a la hora De que clamemos Juicio y justicia Los primeros que vamos a ser juzgados Somos nosotros Y así sucesivamente Pero el año 2022 Será el año De la venganza Del Dios Vivo Y nosotros Tenemos que estar De rodillas Pidiéndole misericordia Y perdón al Señor Para que no perezca El justo Con el impío Año Smita O yo le digo Pequeño jubileo Aparte de ser un año De reposo Un año de perdón Será un año En que los juicios De Dios Se establecerán También Sobre las naciones Otra de las cosas Es que Dios Quitaba las cargas A la gente oprimida Gente que estaban cargados Con afanes Por eso Jesús dice Vengan a mí Todos los que estén Trabajados y cargados Que yo los haré descansar Yo quiero que cierres Tus ojos por un momento 2022 Año de expansión Primero Que haya una separación Que nos separemos De las cosas Que no están bien Que rompamos Si hay sociedades Con gente Impía Que maldice Las finanzas Que habla mal De la iglesia Estoy asociado Con él Pero él se enteró De que yo diezmo Para la iglesia Y me dice Tú si eres estúpido Tú eres loco Para que él Vas a estar llevándole La plata a los pastores Rompe con esa sociedad Asociate con los humildes Dijo el apóstol Pablo El Espíritu Santo Asociate con los humildes Haz sociedades Con gente Que tú sabes Que aman el reino Que respetan los parámetros Del reino Que honran a Dios Con sus bienes Que creen en el diezmo Que creen en la ofrenda Que creen en las primeras El 2022 Será un año De retribución Pero será un año De recompensa También El extra de Dios Tú que has dado De tu tiempo Que has entregado De tus recursos Que has puesto Tu esfuerzo Que has dado Mucho más De las fuerzas Que has dado Mucho más De lo que has podido 2022 Va a ser ese año De retribución Pero de recompensa Recuerda que La retribución Es el pago justo La retribución Es el pago justo Por la obra Que has hecho Pero la La recompensa Ante los ojos humanos Es injusto Es ese extra Que vendrá Para ti Recuerda que Aquella parábola Cuando fueron contratados Aquellos hombres Desde la mañana Hasta la tarde Y luego Fueron contratados Unos que trabajaron Solamente una hora Los que Se calaron Como dice uno El sol del día Y el calor del día Recibieron Fueron retribuidos En su pago Pero los que llegaron De último Que trabajaron un rato Recibieron igual El mismo pago De los que recibieron Los primeros que habían llegado Que habían aguantado Todo el trabajo del día Y el sol Y la fatiga Ellos se enojaron Y dijeron No es justo No es justo Porque nosotros Estuvimos todo el día Ellos llegaron un rato Y están recibiendo El mismo pago Eso se llama ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Recompensa No te enojes Cuando veas Que una persona De repente tú dices En el 2022 Lo vas a ver Lo vamos a ver No te enojes Alégrate Cuando alguien dice Pero es que Yo Yo que Alégrate Todo tiene su tiempo Y Dios es justo Hay gente Que hace mucho Por el reino Pero que están Por allí No son evidentes Que están en el anonimato Aparentemente Pero que están haciendo Tiempo del jubileo Era un tiempo Era un tiempo De restitución A todo el mundo No había sección De personas Todo el mundo Era restituido Con las cosas Con las cosas Oh, aleluya Disparción Tiempo del jubileo Tiempo del jubileo Tiempo del jubileo